Estoy pegando aquí a... Ahí ve, a Arturo, a González Junior, a Denis, ¿dónde está? ¿Piñato? Aquí, nos encontramos aquí enfrente del Junior. Aquí con sus amigos y todo, hacia el frente, una linda piñata con un pastel, hacia acá, padre Arturo. Aquí con sus amigos y todo, hacia acá, hacia acá se encuentra mi señora, la reina. ¿O se acabe en su vuelta, Denis? ¡No, Denis! ¡No, Denis! ¿O se acabe en su vuelta, Denis? Hacia aquí se encuentra una amiga, íntima de la cocina, un señor, Carlos, un amigo El comparte, el duro, el señor, uno que le dan los dolores, pero yo no sé dónde le dan los dolores Aquí se encuentra aquí al frente con su comadre, la señora doña Cristina González Hacia acá se encuentra la... La señora, la señora que le daban los dolores, aquí se encuentra en frente... Que decía, hay dolores No, pero es que aquí se llama el señor, hay dolores, para que la gente no vaya a pensar que le daban dolores de otra cosa, no ¡Oh! ¡Vamos, por favor! ¡Vamos! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Hasta acá nos encontramos en el parque. Una vista del parque. Sentí en paz. Pero esto ya es... ...comodorable. Vamos a ver. Aquí nos encontramos con la señora Doña Lucina. Su niño. Un día... ...a los niños. ¡Suscríbete! 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 ¡Viva! 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 ¡Vamos! 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 ¡¡Jalito! ¡¡Jalito! Le déjala la Quillana no corra a la vez ¡¡¡¡Vamos! ¡¡Vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Sé-" ¡Gracias! ¡Hola! ah ah no 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 ah 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 No, 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 no. 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 No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. y 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 le le lo le le blanco echa dentro brinco de chivo un brinco de chivo un brinco de chivo, blanco un brinco de chivo, blanco un brinco de chivo 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 se encuentra la señora un brinco de chivo un brinco de chivo y estuvió ¿quién sabe? un brinco de chivo